La agencia de noticias Cuadratín recibió la medalla Félix Fulgencio Palavichini como parte de la presea al mérito periodístico entregada por el Senado de la República en reconocimiento a la innovación empresarial y la irrupción en medios digitales. Al recibir la presea, el director de la agencia Cuadratín, Francisco García Davish, a los informadores, a los que pasan por los medios, y no es, aunque las estadísticas sigan diciendo que son las autoridades quienes más atacan y a ver en los periodistas, de mi experiencia es que tienen organizado, que son las llamadas, los llamados poderes fábricos que verdaderamente nos están acallando, nosotros en años renunciamos la necesidad, nos aplicamos nada más a la noticias por la supervivencia, y gracias a Dios que hay organismos como comunicadores de portabilidad, como artículo 19, que permanente vengan a estar atentos a nosotros, nos han capacitado, nos han traído a la embajada de ingresa, proyectos con extertos en diversas disciplinas, nos han llevado a un campo de tratamiento de la Marquesa, que hemos sido hace tiempo, a prácticas, con colegas de otros países, de otras ciudades, con problemas insimilares. La cuestión fue, y mi reflexión sería, ¿por qué a la provincia? Finalmente García Davish exhortó a los periodistas y medios de comunicación a generar sus propios protocolos de protección, y no limitarse a la ayuda que puedan brindar en caso de riesgo las autoridades u organismos de protección al gremio. Con imágenes de Leo Casas e información de Vanessa Alemán, Cuadratín, México.